Se te fue la mano ¿Cómo es eso que por ahí andas diciendo que solo? Somos amigos Y yo todo enamorado y feliz De estar contigo Me quito el sombrero Es que actúas tan perfecto que cuando Cogías mi mano Sentía que tú me querías pero todo era mentira Porque solo Era el marrano Pero se acabó Conmigo perdió Ese tonto que te daba y que todo te gastaba Y pendiente de ti estaba pa' que nada te faltara Ya se cansó ¿Y qué vas a hacer con el que se fue? El que siempre fue gran tipo Que te dio hasta pala el lipo Y la plancha para el pelo Y la comida pa'l perro Ya se cansó Se te fue la mano Con razón allá en el barrio ¿Y qué vas a hacer con el que se fue? El que siempre fue gran tipo que te dio hasta pala el lipo Y la plancha para el lipo Y la plancha para el pelo Y la comida pa'l perro Ya se cansó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!